Hey que onda a todos amigos de youtube, bueno ya estamos aquí con un episodio nuevo, bueno una serie nueva, Naufrago de hecho y bueno ya tenía mucho tiempo y que bueno ya tenía ganas de hacer una serie en Minecraft, plataforma PC, llena de mods, ahora si muy importante que está muy llena de mods, de hecho aquí lo importante, bueno me he tardado en subir aquí unos episodios al, bueno gameplays al canal porque he estado haciendo muchas cositas que me han absorbido completamente todo el tiempo que tengo, bueno ya los había comentado en el episodio pasado, había pasado mi cumpleaños, me enferme, bueno varias cositas ahí que pasaron entonces no había podido subir videos aquí al canal, pero ahora bueno quise iniciar los videos al canal con algo importante, algo bueno y algo de lo que yo creo que es de lo que le voy a echar mucho más ganas porque bueno ya tenemos la serie de los hermanos Norris, Jurassic World que se han detenido ahorita por esas mismas razones de que me enferme, hice cambio de computadora, paso mi cumpleaños, todo eso pero que ahora viene esta serie que se llama Naufrago que ya es el primer episodio y que bueno voy a ocupar tantito de este episodio para mencionarles esto que ya voy a estar subiendo esta la voy a subir un día si, un día no, porque voy a estar subiendo más videos porque ya me dijeron, bueno me estuvieron comentando en los comentarios el TV Music y que bueno que estuviera subiendo videos diarios porque a ellos les gustaba ver los videos y la verdad me da mucho gusto, no importa que sea uno, dos, tres personas los que les gusten ver mis videos diarios yo lo voy a hacer por ellos porque pues para eso estoy haciendo mis videos, además que no lo estoy haciendo solamente por ellos sino porque me gusta hacer los videos me gusta que vean lo que yo estoy jugando, si diez personas lo ven, los veinte personas lo ven, no me importa, a mi lo que me está gustando es de que estoy entreteniendo a alguien y que bueno podemos jugar juntos y podemos platicar, podemos hacer algo que nos guste a los dos y bueno a los tres, los cuatro, los cinco, los que estemos juntos y pues vamos a empezar, tengo diferentes mods en esta serie que bueno no sé los nombres al cien por ciento porque o sea si los veo, sé de que son, sé para que se tratan tal vez usarlos al cien por ciento no pero lo vamos a ir descubriendo conforme sea la serie entonces bueno ya ustedes van viendo cositas que nos vayan dificultando, espero que me ayuden mucho en eso, que me ayuden en dejar ahí un comentario como hacerlo y bueno algo que sí quiero comentarles importante es de que puse también dragones para poder domesticar para que si en algún momento del juego los llegamos a encontrar se haga la serie mucho mejor le puse el mapita, varias cosas, varias cosas que ya van a estar viendo y que no quiero entretenerlo porque bueno no tenemos nada y que necesitamos, ah bueno ya quité mi skin pero de hecho miren, véanlo, este es el skin que por eso me tardé mucho porque estaba buscando un Minecraft que me dejara utilizar mi skin en la serie porque los demás me salía como Stevie entonces vean aquí ya está mi skin, ahí está la K de Kings y que bueno vamos a iniciar a buscar lo necesario vean tengo hasta ahorita pues tengo, tengo hice este en este bioma que es el, ¿cómo se llamaba este bioma? se me olvidó, se los voy a dejar, el Shorteds, sí, 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 Shorteds, en este vamos a jugar y que bueno espero que les guste la serie, espero que den todo el apoyo, bueno a esta serie que me apoyen porque en esta es la que le voy a poner más empeño que las demás porque la verdad que me encanta yo desde hace mucho tiempo quería hacer una serie en, perdón el lag pero como está cargándose todo el mundo que apenas estamos empezando, siempre va a pasar esto, entonces pues disculpen todo eso, ¿no? entonces por lo demás creo que saqué un cofre de bonificación en eso, la verdad en este, o sea en este mundo pero no lo encontré así que bueno no sé si ya me lo pasé o no, así que vamos a construir lo esencial que va a ser nuestra mesa de crafteo porque necesitamos cosas importantes como es el pico una espada para defendernos durante la noche y lo demás, así que vamos a abrir esto ya nos dieron el primer logrito, vamos a sacar toda la madera que caiga vamos a hacer una mesa de crafteo eso está curioso, se me hace curiosón porque bueno la verdad que yo casi nunca ah miren, miren, ah ese es un puerquito ah miren, miren, chequen, ya vieron aquí en la parte izquierda, bueno yo lo estoy viendo en la parte izquierda le puse también ese para que se vea cuánto le bajo al puerco a ver, miren, miren, ya vieron, ya le queda 6 de 10 ven, 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 ven estamos mostrándolo para el canal, no puedes ponerte tus moños ahorita déjate morir, sacrificio para la causa entonces vamos a construir las cosas necesarias tengo también aquí el item money, el money item, ¿sabe qué? sí creo que es ese money intent, no sé pronunciarlo pero bueno vamos a poner esto del palito porque vamos a crear siento que lo primero que es importante crear va a ser nuestra espada por mientras, ya si sacamos otra la vamos a tirar esta el pico porque es muy importante y también no, yo creo que con eso nada más ah sí es cierto, lacha, 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 lacha tranquilos, tranquilos, tengan paciencia porque soy nuevo en esto tío a ver y hacemos un hacha yo bueno que bueno que estoy haciendo estas cositas pero son las esenciales la verdad que no no estoy muy familiarizado con lo que son los crafteos en minecraft en computadora porque como la mayoría sabe de los que de los que ah no manches ese cerdo ah no aquí está de los que siguen bueno de los que siguen las series aquí en el canal la mayoría saben que que lo que yo juego más bueno lo juego en o lo jugaba antes más porque ya ahorita estoy jugando muchísimo esto era pues el minecraft en Xbox 360 así que las cosas ahí como pueden como ya muchos saben bueno los que tienen el los que tienen todo esto de de la del Xbox ya saben que allí pues ya tienen el el inventario ya bueno todo lo lo que son las se me va a hacer un poquito difícil que se va a poner la noche y que no vaya a tener luz así que lo que vamos a hacer es buscar mina una mina si porque se va a ver muy oscuro así que voy a buscar una mina para el ah no 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 ya sé que vamos a hacer disculpen que haga esto pero ajustes de gráficos creo que es si gráficos brillo oscuro aquí vamos a ponerlo al 96 si para que no se les haga miren ya si no se les hace tan oscuro y lo podemos ver todos al 100% no porque yo también lo estaba viendo demasiado oscuro y si yo lo estoy viendo oscuro pues ustedes imagínense bueno no se imagina porque lo están viendo ya 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 perdonen todas mis ocurrencias es que estoy emocionadísimo porque eh o sea es primer gameplay que vamos a subir de esta serie y que espero que esta serie sea la principal del canal de hecho quiero que esta serie sea la principal del canal y que bueno nos ayude demasiado esta serie en crecer porque siento que la mayoría de los que les gusta minecraft eh bueno que que son más expertos así en el en este tema de como como de minecraft eh les gusta aquí hay piedrita así que vamos a llevarnos la piedra de aquí ah no no es piedra es esta es arcilla les gusta bueno ya saben que es otra cosa muy diferente el minecraft el minecraft aquí en la computadora así que pues espero que sea de su de su agrado y que pues ya dejemos de que sea de su agrado que a mi me gusta muchísimo y que le puedo meter muchas cosas que he estado pues que he estado descubriendo a lo largo del tiempo que he estado usando el minecraft en computadora que ya he podido usarlo y que bueno la verdad que me da muchísimo gusto porque es algo muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado jugándolo en el Xbox y que la verdad me ha gustado mucho me ha dejado super encantado y que bueno espero que que a ustedes también les guste y vamos a hacer ahora lo que es el el cofre el cofre el el horno para para asar la carne y bueno tener comida porque creo que ya me estoy quedando sin comida y que va a valer el cacho así que vamos a poner ah como me gusta vivir en cuevas así me siento de la prehistoria la vamos a poner como se ponía así 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 me encantan los gráficos del de este pack de texturas me encanta que se vean así ahí sabes que así porque voy a hacer un ah no son dos así y vamos a meter la carnita aquí miren ya se iluminó bien bonito me encantan los gráficos o sea las texturas que tiene este pack la verdad que es uno de los que más me han gustado porque ve o sea se ve muy muy bonito y la verdad le da mucho precio al gameplay oh ya se apagó ya valió cacho aquí está la carnita vamos a metérselas todas porque nos da lucecita y ahorita hacemos esto ah si entonces les comentaba bueno les sigo comentando lo que tenía no hemos hecho no hemos hecho serie este o sea no hemos grabado gameplay de Chop y yo porque se le acabó la gold ya ven que estamos subiendo Chop y yo los hermanos Norris así que no está bien por falta de que yo me esté desatendiendo de la serie sino de que Chop no ha podido jugar conmigo porque se le acabó la se le acabó la gold entonces por eso no hemos hecho eso entonces para que no se vayan a amargar de que bueno porque no hemos subido los hermanos Norris porque yo sé la verdad de las series que jugamos en Xbox los hermanos Norris la verdad me encanta porque no sé o sea como que Chop y yo nos hallamos mucho y me gusta eso de que de que estamos jugando miren ni siquiera me he comido la la carne ya me estaba quedando con demasiada hambre entonces me gusta jugar mucho con Chop ese estilo de de juegos porque cotorreamos chido la neta me la paso chido cada que grabo un gameplay con Chop me la paso la neta muy bien entonces si me da mucho gusto de jugar con él entonces pero no hemos podido por falta de eso de que han habido muchas cositas ahí que no nos permite vamos a hacer un pico de piedra porque este otro día nos va a terminar y entonces este es muy resistente entonces yo por eso por eso no lo no lo he podido no hemos podido hacer eso entonces para que no se vayan a pensar que no hemos querido o me he atendido del canal o no quiero subir a series porque le subí un episodio pasado a este o sea que va a estar atrás de este que es el de un turner si no me equivoco es un turner entonces también es una serie que inicié de un turner de ahí de servidores que que tiene el juego de hecho yo lo descargué de Steam está está gratis es pretoply y bueno lo puede jugar cualquiera a mi se me hace chido de hecho ya ya ahorita encontré unos servidores ahí que que están guays porque cuando apareces ya apareces con con ay ya no me puedo subir ay ay ahí está a ver vamos a poner esta tierrita aquí uh la puse bien lejos a ver vamos a abrir la piedra y vamos a poner la piedrita ahí está es que hay que acomodar bien la entradita porque aquí esta la voy a poner ahorita por mmm perdonen la inexperiencia la voy a poner esta por ahorita por lo mientras en lo que hacemos bien todo o sea buscamos maderita y construimos una casita de de provisional no entonces ya cositas que vamos aprendiendo porque o sea ay no manches es que en serio estoy pero o sea que no sé ni qué hacer de tal de todas las cosas que hay hay creepers color azul como el que ven allá eh que es esto de aquí ay es piedra yo pensaba que era una una calaca eh o sea que hay demasiadas cosas pero súper acá o sea súper preciosas que que quiero que quiero hacer más adelante y que bueno la verdad que estoy pero pero al fule o sea estoy encantado de de todo esto y que espero que 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 nos salga a la perfección o sea así como lo estoy pensando yo espero que salga porque la neta ay o sea se ve se ve súper guay y y y bueno y no me voy a quedar aquí porque se nos va a hacer muy pesado necesitamos conseguir muchas cosas así que vamos a salir a la a la acción ay ay y primero me quito una comezón que me dio en la en la mano me muerdo y bueno vamos a quitar esto ves que está pero toda una pasada esto de de la de las texturas está pero súper guay no vaya a salir un creeper por ahí por abajo porque si no me va a quebrar a ver necesitamos carbón a lo que veo ya es un slime vamos a aprovecharlo de una vez no no ando súper súper loco eh porque es que ando pero bien emocionado miren ahí está el slime ven slime ven ven porque tú me vas a servir para para agarrar un caballito aguanta 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 muérense 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 se escuchó mal pero no es eso las bolitas de slime no vayan a pensar otra cosa chavales no puedo subir allá viene un zombie allá hasta los zombies se ven pero bonitos siempre que son bien repudiados hasta los zombies se ven bonitos aquí aquí hay una cuevita un puerco un puerquito porque los puercos nos sirven la comida ahí viene un creeper estoy buscando carbón que aquí ya encontré ven que bonito se ve ah no manches allá viene un zombie con armadura no si no me equivoco se va a matar por aquí ay trae hasta un hacha ya tiene 20 aquí no lo dejo que se quite no voy a caer acá un creeper ah miren algo me dio ya tenemos botitas ahí viene otro ese está medio mincito eh ando buscando carbón entonces porque bueno es importante para el uy 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 cochiloco vete pa'ca vete pa'ca ¿dónde vas? ¿dónde vas? ya se murió los hongos pues hongos no me sirven ahorita así que no voy a llevar no no hay muchísimas cosas que van a que juntamente vamos a estar descubriendo de los mods que metí porque también o sea conozco lo que me llamó la atención del mod pero pero o sea yo sé que que aparte de eso hay muchas cositas había metido un mod de hecho había metido un mod aquí al al juego de que de que se hiciera se hicieran estos o sea se construyeran unas estructuras pero no me gustó la verdad porque estaban grandísimas o sea eran como como respawns estaban grandísimas y no o sea la verdad me la guiaba mucho el juego si ahorita me lo laggea porque tengo como 20 mods me lo laggeaba horrible igual por las estructuras que que tenía no entonces por eso lo quité así que pero no 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 era no era mucha pérdida no manches aquí está bien hondo es que con este con estas texturas que tiene se ve como que si estuviera bien bajito no a ver mete por aquí no manches hay un montón de puercos ya llevo ¿cuánta comida llevo? 15 de puercos o sea 15 chuletas de puerco y 7 de slime vamos a vamos a conseguir carbón porque vamos a equiparnos eh a ver no me acuerdo donde dejé la casa pero lo bueno es de este o sea lo bueno es que son tantas cosas que no manchen o sea estoy eh super loco de que no sé que o sea hay tantas cosas que que están super chidas la neta y que que bueno o sea eh no sé ni que sea para cada una así que eh lo que les iba a comentar tenemos comida tenemos estos win points para que para que no 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 se nos olvide donde está nuestra casa esta va a ser provisional esta va a ser provisional a ver voy a poner aquí así un escaloncito y aquí este para no voltear para allá esta va a ser provisional así que con cual se ponía con la C win point le vamos a poner vamos a poner eh refugio no refugio si porque refugio se escucha así como y lo vamos a poner en verde refugio se 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 oye así como como náufrago no así si más o menos si no si entonces vamos a poner a ver vamos a acomodar las habitaciones así 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 para acá porque este como va a ser nuestra casa provisional va a ser importante ahora a ver vamos a sacar toda la madera todo 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 vamos a hacerlo rápido porque el tiempo lo tenemos encima vamos a poner una puerta por si los zombies llegan a a querer llegar llegan a querer llegar ay que locas estoy diciendo llegan a aquí no la hagan de jamón voy a construir todo esto de tierra porque como que la textura de la arena o sea está bonito pero no queda en mi casa así más o menos a ver esto aquí también esto aquí también esto aquí también disculpen que esté haciendo esto pero es necesario vea si hasta hago las casas de piedra se ven bien chidotas la neta vamos a hacer la habitación que quede o sea lo que es esto más o menos así porque aquí voy a poner algo vamos a hacer un cuarto no 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 yo en cuanto estoy haciendo esto ya estoy visualizando todo lo que se va a hacer y queda súper guay en mi mente vamos a hacer un cofrecito porque en el cofrecito vamos a dejar las cosas que no podemos cargar pero que son necesarias le pones el cofre metemos esto aquí metemos esto aquí ya nos puede servir el carbón pues es uno no nos dio tanto así que las semillas las voy a dejar aquí la carne la voy a dejar sabes que mejor voy a dejar el carbón se iba a hacer antorchas pero siento que que no no porque pues ahí así entonces no le voy a dejar nueve de aquí para que se hagan y vamos a a conseguir más cositas vamos a conseguir carbón y equiparnos lo esencial en este en este episodio los voy a hacer de unos veinte minutitos para que para que que vayan entendiendo la serie no quiero que en este si me voy a gastar muchísimo tiempo no 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 la neta que que ando pero 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 emocionado porque bueno ya ya les estoy comentando tantas cosas que que me gustan y que apenas las estoy haciendo en este juego después de que tanto tiempo del minecraft yo me acuerdo que que cuando empezó a sonar el minecraft pues yo quería jugarlo y y ya hasta ahorita lo ando jugando al 100 que que tengo tiempo y y y que pude comprarme pues lo esencial no porque pues si quieres si quieres jugar en minecraft pero necesitas una computadora que te corra más o menos y todo eso y y la neta pues yo no podía eh antes me acuerdo que iba a jugar a un ciber de creo que hay villero antes me acuerdo que iba a jugar a un ciber de aquí de la vuelta de la casa y ahí me la pasaba uh como dos tres horas jugando en la máquina de esa de hecho ahí tengo unos videos que grabé de hecho hay un video que que se los voy a dejar aquí de hecho se los voy a dejar abajo no no la neta estoy estoy recordando eh viejos tiempos eh miren les voy a dejar aquí abajo el link de la descripción del juego ese fue el primer el primer gameplay que que grabamos eh mi amigo de hecho en aquel tiempo yo platicaba mucho con uno que 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 se llamaba el José se llamaba José y y tenía ahí su su cuenta de jugábamos en en este yo ya tenía el canal jugábamos en el minecraft y y fue el único video que grabé con él bueno grabamos varios pero ninguno sirvió pero ese me gustó bien mucho porque fue el primer video que grabamos de minecraft no manches esto es como lodo ah si eh pero bien chido porque fue el primer gameplay que grabamos y que lo subimos ahí en el canal no lo subimos en este canal porque teníamos un canal compartido que se llamaba Chavisa Clan y y lo subimos ahí y lo subimos ahí juntos los dos para que pues no nos peleáramos por de quién era el video porque estábamos jugando juntos pero él lo grabó desde su computadora porque la computadora del Ciber no estaba pues no estaba tan chida o sea si aguantaba para jugar pero si aún yo grabando no no me aguantaba imagínense o sea si yo jugando así nomás no me aguantaba imagínense cómo iba a estar grabando así que pues él lo grabó y ya lo subimos ahí en el Chavisa Clan ya después duró ahí tiempo llegó como 200 reproducciones y ya lo lo agarré yo y lo metí aquí en el canal de hecho le voy a dejar el link del video ahí lo tengo para que lo vean el primer video que que hicimos juntos bueno aquí en Minecraft y que era de computadora ya después de ahí pues yo yo ya no pude ir al Ciber por falta de dinero porque pues si me gastaba como unos 50 pesos diarios que iba ahí a jugar y y ya pues ya ya no pude ya no pude grabar ahí entonces valió porque también me acuerdo que era el Ciber del Robert y en el Ciber del Robert una vez me metía en ese de AppData de ¿cómo se llama? ejecutar y le hackeé todo el Ciber se lo hackeé porque como me metí en AppData y él tenía seguridad en el Ciber pues rápido que se le abre su computadora también porque todos los Ciber lo tenían conectados que se le abre la computadora y se les empiezan a abrir las computadoras de todos los de todos los o sea de todos los usuarios que estaban ahí conectados y se empezaron a amargar entonces lo bueno es que el Robert era compa mío y ya pues ya me dijo el Robert que ya no ya no jugara y pues ya me agüité y me salí del Ciber pero de hecho no me dijo que o sea no me dijo así como tal que ya no jugara pero sí vi que se agüitó así que pues ya o sea como que ya no quise ir ¿no? porque me dio vergüenza y varias cositas así que que pasaron minchidotos la neta aguanta 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 traigo la vida traigo la vida abajo así que no manches a ver vamos a dejar que agarre la vida porque aquí está chido esta 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 cobot llegó tu hora no manches toma ya lo quebré ah me dio un arco a ver voy a hacer antorchas también porque son muy indispensables pero primero voy a agarrar este carboncito aquí voy a subir por si llega un creeper pues no no me haga tanto daño que si me puede matar pero no ah bueno pues entonces les comentaba ya ya les estaba diciendo que pues pues me salí me salí del ciber entonces ya pues acabó toda la ilusión de estar grabando porque pues ya no era lo mismo ya yo veía el rover y pues veía que se aguitaba porque pues le hackeé todo todo el ciber y según eso yo no sabía nada de eso y luego ya cuando se vio su computadora vio que le descargué un montón de programas acá viene acá el jamachi ya ven que el jamachi se queda prendido y luego le hacía bien lenta la computadora al rover entonces pues ya se aguitó no me decía nada el rover porque pues era cliente frecuente pero pues si se aguitó y pues ya ni modo de que de que de que le dijera algo entonces pues si ya varias cositas que pasaron pues ya dejé de jugar ahí y ya pues me olvidé me desilusioné de no del micrubb pero me desilusioné de jugar ya estuve esperando yo pues a que me compraba una computadora de hecho me acuerdo que también en aquel tiempo jugaba con el con el este pablito el pablo de hecho tiene ahí un canal se llama telebrador creo que ya le puso y pues también se aguitaba el cuate porque pues quería grabar lo más que yo no le había dicho que yo estaba o sea que estaba en un ciber sino que yo le había dicho que según eso yo tenía computadora mía para que para que no se aguitara y me hablaba en la mañana y todo pero pues yo no podía ir en la madrugada al ciber como era de Argentina de Argentina no 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 de España como era de España pues no podía yo ir al ciber a esas horas de la madrugada cuando él según era de noche allá y pues si se aguitaba cada rato porque yo le decía no aguanta ya luego jugamos y pues nunca nunca íbamos a jugar porque por los horarios y pues si de vez en cuando iba yo en muy noche que a veces me sacaba el rover a las 11 de la noche 12 de la noche de ahí de su ciber porque pues yo me la pasaba jugando con el con el Pablo ahí es una mino no esa es la que saqué entonces pues si si se amargaba bien machín pero no ya después ya pues ahora ya con el tiempo ya me he podido comprar ya mi computadora todo el equipo de hecho yo creo que cuando lleguemos a los mil suscriptores les voy a hacer un de todo mi equipo de como grabo lo que tengo ahí está medio chafón o sea no está muy acá pero pues si yo creo que ya aguanta y que bueno la verdad que que si me ha costado me ha costado mucho tiempo mucho dinero estarlo haciendo pero pues ahora ahora ya me lo me lo puedo comprar de alguna manera y que y que pues lo hago más que nada para jugar con ustedes para subir videos al canal y me da muchísimo gusto yo pues a veces veo que que algunos videos 20 reproducciones 16 reproducciones pero pues no lo no lo hago por eso la verdad de las reproducciones esto no sé que sea creo que esto creo que esas piedras eran las de eran las de que es eso que está allá abajo forest guard es como un árbol no no ahorita yo siento que ahorita no estoy diseñado para pelear con ello porque eeeh pues está un poco dificil no o sea de que no estoy no estoy protegido a ver eeeh voy a hacer una salida por aquí traemos hierro creo que si es hierro si traemos hierro lo voy a poner a a hacer y y nos armamos y si no tenemos o sea si no se alcanza el gameplay en el en el siguiente capítulo lo lo hacemos ¿no? a ver a ver vamos a quitar todo esto pero es necesario hacer unas escalitas bien porque voy a poner un marcador para venir aquí porque allá abajo o sea da pitas de que va a haber de este va a haber horito así que es importante y ya está oscureciéndose así que vamos a la casa porque se pone peligroso durante la noche es como es como como será microt será como donde la ciudad más peligrosa no pues yo creo que va a ser como como tepito no por la noche bueno no sé no sé si sepan que tepito yo no vivo en México pero si en en México de hecho dicen que hay una hay un lugar así es como un barrio que se llama tepito que ahí si 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 es peligroso bueno pues como México de hecho toda la ciudad de México es bien peligrosa ¿no? pues sabe entonces vamos a ponerle aquí ¿sé? este lo vamos a poner amarillito y le vamos a poner mina ok y aquí ya cuando queramos venir rápido nos nos echamos una vuelta si de hecho miren ya se nos estaba acabando la carne y vamos por acá vamos 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 eso lo o sea me encanta esto porque como están los o sea los win points ya no tienen que estarme perdiendo no que en el Minecraft en el Xbox a cada rato me pierdo no ven que ahí en los episodios que he subido a cada rato estoy perdido y no sé ni a yo como subir porque aguanta aguanta ¿qué es esto? es un creeper ah no es otro árbol no voy a pelear con él porque como todavía no conozco qué es lo que hacen no la vaya a liar eh necesito pues estar más protegido ¿no? por si son muy muy poderosos eh no vaya a ser que que me maten y echa a perder todo lo que llevo ahorita para para craftear ¿no? eh lo primero pues hacerme mi armadura mi espada de hierro que es muy importante y todo eso a ver ah no manches me encanta como como esto o sea me hace tanta ilusión eh ya se hizo toda la ah no manches con un carboncito se hizo toda la carne esto está bien chido eh ah miren ya tengo un arco y tengo flechas y donde tengamos el mineral aquí está vamos a hacer mientras flechitas ¿no? eh las flechas ¿cómo se hacen? bueno a ver ponemos aquí sí 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 toda la maderita ah pues esas son sesenta y cuatro vamos a hacer unos así así y luego se pone carboncito aquí encima ¿no? sí sí sesenta y cuatro estas nunca están por demás porque siempre son indispensables eh y luego aquí ponemos vamos a construir más ampliar más nuestra casa porque pues esta va a ser la de la de por vida o sea no la de por vida la del refugio por mientras pero pues obviamente a mí no me gusta tener un refugio así todo piratón a ver eh lo ando siendo más o menos eh así de hecho creo que por aquí aquí abajo a ver a ver a ver y hacemos unas como escaleritas aquí ya se me quebró mi pico voy a tener que hacer otro ya de una vez lo voy a hacer de hierro sí ya lo podemos hacer de hierro así que para que nos dure más ¿no? y que ya estemos más modernizados vamos a no aquí aquí vamos a hacer esto y vamos a quitar esto lo vamos a poner aquí ahora lo estoy grabando este en el mero jueves no crean que es un video ya grabado con anticipación y lo que estoy subiendo ahora este lo estoy grabando en el mero jueves porque de hecho me estoy perdiendo ahorita el sin dinero ese sin dinero el que habla de puro dinero 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 me lo estoy perdiendo porque está ahí en la televisión de con el Facundo a ver vamos a hacer aquí esto así así y luego vamos a hacer así emplearlo porque va a ser esta como la habitación a ver voy a poner una torchita porque se está haciendo oscurón así va a ser como la habitación mire vamos a vamos a venir aquí aquí vamos a tener que un silloncito otro silloncito por aquí se me está haciendo simétrico porque según eso está está bien ¿no? ah no 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 se me hace se me hace que está bien son dos y acá es una pues con razón sí, sí ya, ya vi por qué así ya se me hace más simétrico y para que no se sienta aguitado ese muro que porque él es así y este así le vamos a poner esto así a ver ya así acabamos con todo más que todavía se me hace como que ah ya, 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 ya 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 hay por qué uno, dos uno no, no si está bien uno, dos, tres cuatro cinco ah tal vez puede ser por eso porque no no a ver si vengo de aquí para acá pues se ve igual tres y aquí hay tres la neta no, no sé ahorita pero ya ya más adelante lo vamos viendo ¿qué vamos a hacer? así vamos a picar acá abajo pero primero vamos a poner una torchita aquí una torchita aquí para que se vea alumbradito y aquí abajo vamos a hacer esto así todo lo vamos a hacer rapidito para que ya el gameplay vaya rápido y ya descubrimos la casa así que como no me gusta esto así vamos a quitar esto esto y yo creo que aquí así y así ¿cuántos son por allá? son uno y por acá es uno así por acá ah miren más carbón ya vieron si es bueno picar en la casa vieron de picar en sus casas a ver si no hay un tesoro por ahí abajo nada no se crean todo fuera como Minecraft y vamos a poner una torchita aquí y otra aquí ya le hacemos unas escaletas de piedra y se va a ver más guay esto obviamente es provisional pues es el refugio ya saben a ver aquí 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 si este video lo hago un poquito más largo es porque ando bien emocionado pero yo creo que hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy eh igual ya creo que se va a hacer un poquito más largo a ver vamos a poner aquí y bueno espero que les haya gustado la serie de hecho voy a hacer un poquito más alta la casa porque creo que me estoy viendo muy chiquito aquí ay mi cabeza ay 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 tengo mis ojos azules ya vieron así soy en la vida real nada no se crean bueno espero que les haya gustado la serie que igual el episodio que apoyen la serie que que sigan esperando los los gameplays que vamos a estar subiendo más adelante que bueno ya les dije un día sí un día no y que bueno espero que que desde dentro del apoyo de ahí disculpen por no subir videos ya los voy a estar subiendo a diarios porque ustedes me comentaron en el video que puse ahí informativo que que si les gustaba que pusiera todos mis videos a diarios y que bueno espero que que sigan apoyando la serie y nos vemos hasta el próximo gameplay chao chao no olviden suscribirse adiós